Nos dirigimos a los hospitales para evaluar la gravedad de los pacientes que se encuentran en los hospitales. Vamos a entregar el listado con los pacientes que se encuentran siendo atendidos en cada uno de los hospitales, fundamentalmente para comunicarnos con su familia, que de hecho es lo que se está haciendo. Así que en un rato estaremos en condiciones de darle el listado. Por indicación del jefe de gobierno, la vicejefe y la ministra de salud, a través de un pedido del intendente del municipio correspondiente, nos acercamos con 15 ambulancias, 3 unidades de apoyo logístico, 2 de catástrofe y el helicóptero. Hemos venido en colaboración. Eximamente cualquier pregunta, el resto de la autoridad del municipio se la va a aclarar. Pero bueno, ¿cuál es la situación que se encontró? Está controlada la situación, hemos terminado con la asistencia a los heridos, conjuntamente con policía, con otras fuerzas de seguridad. Así que bueno, había muchos heridos y el Ministerio de Salud de la provincia va a dar el listado correspondiente. Hemos trasladado a muchísimos pacientes con traumas graves. Están en los hospitales de la zona y denotan la zona. Te digo los hospitales en los que hemos derivado. Hospital de Morón, que es el hospital cabecera de nuestro partido. El hospital de Aedo, el hospital Posadas, el hospital Carrillo. En Merlo hemos mandado a todos los hospitales, a Eva Perón, a Merlo, a Héroes de Malvinas, al hospital de Moreno, al hospital de General Rodríguez. Hemos tenido un apoyo de todos los municipios cercanos. Región Sanitaria Séptima ha estado acá, estamos trabajando con ellos también. La gente del SAME Ciudad de Buenos Aires también. La verdad se ha hecho un trabajo mancomunado y creo que en tiempo muy corto se han evacuado todos los pacientes. La verdad se ha hecho un trabajo mancomunado. La verdad se ha hecho un trabajo mancomunado.